Mi alma se ofrece ternura Esos labios rojos que en mi despertaron Ganas mi vida de estar a tu lado Sentir es que llegan misterios que atrapan Amor que me inspiras, una serata Buscándote en noches porque mi destino Felicidad que nace en tu corazón junto al mío Muy buenas tardes Queridos amigos, es un placer estar con ustedes Allí en sus hogares Contento porque estamos haciendo Un Magazine Cultura más En este mes de la primavera Felices de encontrarnos con gente que viene De otros lugares De ese hermoso Santa Fe Hablar de Santa Fe Es hablar de grandes cantores que conocí Que compartí escenario Orlando Veracruz Por ejemplo, si vamos a hablar de los antiguos cantores Compositorios que todavía están vigentes Mariel Trimaglio, una nena, una joven Que estuvo participando en un certamen muy importante A nivel nacional e internacional Como es el pre-Cosquín y que es consagración de Cosquín Y hay tantos cantores consagrados Estoy hablando también de la parte del litoral Y quien puede discutir de Jorge Van Der Molle Señores, para mí es un placer Hoy en Magazine Cultura TV Junto a las cámaras de Norte 18 Productora Estar junto a Lisandro Delgado Un santafesino que viene desde Resistencia Si es que no me equivoco ¿Cómo estás? Santa Fe, Reconquista Santa Fe Reconquista, perdón Sí, estamos muy bien Todo bien Recontento de estar acá Gracias por la invitación Muy contento Bueno, la verdad que para nosotros Este es un programa Además te contamos, Lisandro Que queremos en primer lugar Mostrar nuestra cultura Nuestra cultura de esta querida Catamarca Que tiene 16 departamentos Pero a la misma vez Hacer los intercambios culturales que queremos Y lo que estamos haciendo con La Pampa Con San Juan, con Hachal Con El Chaco, con Buenos Aires, con Córdoba Y con Santa Fe Y con tantas provincias Entonces, es lindo tu visita aquí En nuestra casa Digo nuestra casa porque ya es nuestra Ya llevamos ya casi un año Este programa aquí en Norte 18 Productora Que le brinda el espacio A aquellos jóvenes Que andan abriéndose El camino Para poder llegar en esto Tan difícil que es La música popular argentina Y ser conocido En primer lugar Me imagino que te debe estar Costando bastante Y es duro el camino Para transitar Es una lucha de todos los días Me parece que no para mí solo Para todas las cantantes Y los cantantes Bueno, hoy estoy viviendo en Catamarca Y conozco Que estamos en el mismo Estamos en la misma todos Claro que sí Claro que sí Pero vienes Como decías vos recién De esa conquista De un gran festival Que tienen ustedes Que es el NEA Que he participado Cinco veces En ese festival Que Algunos los pueden haber visitado Otros no Pero es de una dimensión Inmensa Inmensa Es un festival De primera línea Y de este lugar Viene este gran cantante Que queremos escuchar Su música Su personalidad Y su esencia Vamos a tocar Hace tiempo He buscando por ahí Una chacarera Allá en los montes Que hay en mi pago Campo afuera Campo de la rudita Montada en tritlum Bayula Y de encontrar Linda su bata De percal Baila Doña Dominga La chacarera Abajito de un talal La vi Por ser montaraza Entre los montes Subió la luna Pa' alumbrarla Bueno Como nube en el aire Quedó el polvaredal Ojita y talas Fleco de luna La chacarera Con su bata De puro percal Pa' Doña Dominga Todas las flores Que hay en el monte Se le envidian Se le envidian Porque no hay Un color más hermoso Que el de su percal Ni cosa que sepa regalar El don aire Que tiene su buen zarandear Y las niñas quisieran bailar Como lo hace ella La atrizar al viento Y una manito en la cadera Su cadera es un baby Parecido al de Saus Y al mimbre también Esa es mi abuela Se sabe decir Los changos del monte Cuantitos la ven Si a los setenta La baila así Lo que ha sido en antes Hubo una corzuela furiosa Y ágil Dejen nomás Como nube en el aire Quedó el polvaredal Ojitita la fleco de luna La chacarera Lisandro La verdad Que la verdad La verdad Lisandro Es muy lindo Lo que hace Muchas gracias Lisandro Delgado Bien lo digo Chacarera De Carlos Difulvio Campo afuera Campo afuera Campo afuera Sí señor De Carlitos Difulvio Campo afuera La verdad Está precioso Es lindo Es digno De tener A estos cantantes Que vienen Con una ilusión Y que Recorren el país Y que visitan A nuestra provincia Y estás Radicado aquí Aquí en Catamarca Hace dos años Aproximadamente Un poco más Y me parece Que te vas a quedar Definitivamente Ya Ya me quedo Ah bueno Hace bien Hace bien Hace muy bien Señores Te vamos a dejar Por un instante Dale Porque queremos mostrarle Sabemos que Santa Fe Capá En una de esas Nos está viendo Porque nos ve todo el país Tenemos una audiencia Bastante amplia Gracias a Dios Y Para los santafesinos Junto a Lisandro Delgado Y también Norte 18 Productora Y Magazine Cultura TV Queremos Decirle que estuvimos Hace poco En un Evento Muy importante Para nosotros Los catamarqueños La beatificación De nuestro querido Fray Mamertusquiu Y quiero agradecer Al padre Amaya Por darnos La posibilidad Que nuestras cámaras Lleguen hacia ahí Para mostrarle No solamente A Catamarca No solamente Al país Sino al mundo Lo que fue Ese encuentro De fe De esperanza El beato Fray Mamertusquiu Estas son las imágenes Así Fue la fiesta Y así Lo festejamos Nosotros Los catamarqueños En piedra blanca Provincia de Catamarca Naciste Naciste Los pies en el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino Con la mirada En el cielo Y los pies En el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino El aviso franciscano El aviso franciscano Abrazaste con amor Transmitiste la pasión Por la misión Como buen pastor De un santo peregrino De un santo peregrino Con la mirada En el cielo Y los pies En el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino Por los falles Montañas Y ciudades Con tu pluma Luchaste Por la justicia Y la verdad Fiel mensajero Apóstol del Señor A la madre Del valle De rodillas En su altar Tu oración Entregabas En su manto De bondad Con la mirada En el cielo Y los pies En el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino Con la mirada En el cielo Y los pies En el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino Con la mirada En el cielo Y los pies En el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino Con la mirada En el cielo Y los pies En el camino Imprimiste las huellas De un santo peregrino ¡Gracias por ver el video! Un placer volverte a saludar. Muy lindo lo que nos acabas de hacer escuchar de Carlos Difulvio, campo afuera. Es una chacarera que es muy elegida por los jóvenes. No sé por qué, pero que es... Y tiene algo, ¿no? Tiene algo, tiene algo. Además, es un gran hombre, un gran autor, un compositor a quien conozco, conozco su casa, autor de guitarrero y muchas cosas más, ¿no? ¿A los tres años? A los cuatro. A los tres años empezaste ya con la ilusión de querer empezar a cantar. Pero a los cuatro años empezaste... A los cuatro años subí al escenario. Mi papá dirigía el coro de la capilla donde vivía yo. Sí. Y me subió ahí. Yo soy... Somos más, pero somos cinco varones que nos dedicamos a la música. Yo soy el más chico. Y bueno, como descubrieron que yo ya cantaba, a los cuatro años me subieron al escenario de la capilla y bueno, empecé a cantar ahí. Ahí empezó tu deseo de seguir con esto tan lindo. Ahí empezaron los nervios que siento hoy. Cada vez que subo al escenario, siento lo mismo. Es imposible no tener nervios. Es imposible estar delante de una cámara y no trabarse como me trabo yo. Tengo 40 años de profesionalismo en esto. Y cuando me daban la vuelta, el escenario de cojín, te puedes imaginar, me temblaban las piernas. O sea, la adrenalina es muy natural para un artista. ¿Sabes por qué? Porque es la responsabilidad de que todo salga bien. Es lo cual. Eso es todo. ¿Y qué te llevó a seguir con esto tan lindo? Porque ya tenías 11 años y empezaste ya a tomar la guitarra. Sí, la guitarra la agarro como a los 5 años y a los 11 o 12 años empiezo a alargarme con el folclore. Igual, a lo largo de mi vida fui cambiando de género. La cumbia Santa Pesina. La cumbia Santa Pesina, la chamamé. El rock. Pasa que como soy el más chico de los varones, mis hermanos tienen estilos distintos. Entonces, como que fui probando, fui probando y al final me quedo con el estilo de mi papá, que era el folclore. El folclore. Muy bien, muy bien, muy bien y bien elegido. Está bien, porque nos hace falta. Me parece que sí. Nos hace falta. Nos hace falta toda la música. La Santa Pesina, la cumbia, el rock. Todo lo que sea música es terapia. Y eso es, mientras venga de nuestra querida Argentina y sea la creatividad argentina, eso es lindo. Hace rato te hablaba de Orlando Veracruz, te hablaba de Van der Molle, creo que lo conoces. Sabes de lo que estoy hablando, de los pesos pesados de hace muchos años. Y bueno, la juventud de hoy se afirma sobre ello y ahí se aprende muchísimo. Aparte, están los institutos que te están enseñando hoy y te toman como ejemplo a ellos, que fueron los primeros pilares quienes defendieron nuestra música popular argentina, ¿no? Teresa Parodi y muchas cosas más, ¿no? Queremos seguirte escuchando. Queremos que Catamarca sepa que hay un santafesino radicado, ¿en qué lugar? Ahora sí, en Capital. En Capital, Capital de Catamarca, radicado aquí, se va a quedar acá y creo que va a ser para siempre porque cuando yo fui a Córdoba era por unos días a probar suerte y 40 años me quedé. Así que me parece que aquí va a pasar lo mismo. Te queremos seguir escuchando y qué es lo que tienes en mente para traernos en este momento. Grito sandiagueño de Carnot. Muy bien. Qué lindo repertorio tienes, ¿eh? Seguí la misma línea. Baja o menos. Exacto. En los rachos nací, me llaman el bandeño. Algo listo, supo aconarme de charito en mis sueños. Ararán, que me viene a cambiar, va a cantar con mi caja. Y una coplada sigue a la luna buscando la luna. Cuando canto, siento que es el duende quichua que tira de mis venas. Me hace gritar, olvídale a nuestras tristezas. Yo soy cantador, vidalero de mi tierra santa. Soy cantor, busco el sol, vidaleando hasta un sueño. Mi caja está enamorada del grito santiagueño. Cuando muera, tal vez, mezclado con la tierra. Cuando canto, siento que es el duende quichua que tira de mí. En mis venas, me hace gritar, olvídale a nuestras tristezas. Yo soy cantor, vidalero de mi tierra santa. Santiagueña, santiagueña, santiagueña. Lissandro Delgado, grito santiagueño. Raúl Carnota. Carnota. Y me hace acordar también a esa cara encantante. Ese estilo tan particular que tiene estos cordobeses para hacer música. Es bello, bello tu inspiración, bello tu estilo. Muchas gracias. Felicitaciones. Muy lindos temas. Muy lindos temas. Muy buenas selecciones. La verdad que nosotros queremos conocerte un poco más. Pero tienes cómo ubicarte, tienes Instagram, tienes muchas plataformas para que la gente, nuestros oyentes, los que están allí quieran buscarte porque aquí creo que estás trabajando. ¿Estás haciendo algún trabajo? Sí, estoy trabajando y estoy estudiando en Catamarca. Uy, qué lindo. Tengo a mis hijas también estudiando acá. Bello, bello. Hay que quedarse. Lujo, lujo, lujo. Sí. Está bueno. Bueno, en Instagram me van a encontrar como arroba Lisandro Delgado Vos, todo junto Lisandro Delgado Vos con Z. Y bueno, en Facebook Lisandro Delgado y mi teléfono 3834-90-3809. Bien, bien. Me gustaría que digas tu teléfono de vuelta para que por allí vos viste que, uy, dónde queda una lapicera. Claro. Decirlo tranquilo. 3834-90-3809. Muy bien. De todos modos, esto queda grabado, esto queda por Instagram, queda por Facebook, por distintas plataformas. Y a este programa lo pueden ver diferido. Post programa después vienen muchas salutaciones y todas esas cosas. Así que te pueden encontrar. Es muy importante que demos cómo contactarte, cómo encontrarte. Y a eso queremos, que se hagan conocer y que puedan tener también el trabajo digno de llegar a un lugar y que sean escuchados. Sí. ¿Eh? Y qué difícil, qué difícil llegar. Es muy difícil llegar, pero más difícil, te digo una cosa, Lisandro. No, no es solamente difícil llegar. Mantenerse es difícil. Llegar no cuesta, no es tanto. Solamente mantenerse. Lo que a mí me pasó también es que cada día iba creciendo más, iba creciendo más, iba llegando más. Y nunca pensé estar en Coquí, nunca pensé estar en el que nos dedique, nunca pensé viajar al exterior, nunca pensé grabar en distintas discografías de lo que es multinacional. Digo, wow, bueno, y ahora qué, cómo nos mantenemos cuando viene esta situación. Por eso te digo, vamos despacio, vamos caminando. Siempre despacio, como decía Atahualpa, Yupanqui, se llega lejos. Bueno, queremos seguirte escuchando. Vamos a escuchar Jazmín de Luna, con una versión bastante... Por Dios. Bastante... Qué zamba, ¿eh? Señoras y señores, Maga Sin Cultura TV tiene el gusto de seguir escuchando con su gente. Y las cámaras de Norte, 18 productoras, Alisandro Delgado. Muchas gracias. Por esas calles del amor, llegaste a mí. Y tu vida se estalló en mi vida, corazón sediento, vacío de amor. Y poco a poco fui perdiendo en tu miedo, la serpentina de tu boca me atrapó. Como un fantasma cruzaba los días, dejándolo todo, por sentirte mía. Y tu vida se llevó mi vida, y apuntó mi sangre a nombrar el amor. Y te vi llorar, y te vi llorar, te oí gritar mi nombre enamorada, y fue tu voz una caliente puñalada. Que me quemó, y me quemó en el adiós, porque te amaba, y en tu boca, y a su cara quemada se fue, para siempre mis sueños. Que me quemó, y me quemó en el adiós, porque te amaba, y en tu boca, y a su cara quemada se fue, para siempre mis sueños. Que me quemó, y me quemó en el adiós, porque te amaba, y a su cara quemada se fue, para siempre mis sueños. Que me quemó, y a su cara quemada se fue, para siempre mis sueños. Que me quemó en el adiós, porque te amaba, y a su cara quemada se fue, para siempre mis sueños. En el vuelo de tu desamor y te oí llorar, te oí gritar mi nombre enamorada y fue tu voz una caliente puñalada que me quemó en el adiós porque te amaba y en tu boca de azúcar quemada se fue para siempre. Mi sueño de amor. Y hacer lo que tú estás haciendo, poniendo el alma, mostrando que se pueden hacer las cosas diferentes. A veces sí. Es lindo, es hermoso. Más cuando se trata de estos grandes autores y compositores que nos dejaron cosas bellísimas y nada más y nada menos. Bueno, superar una versión como la que nos dejó aquel cantante que ya no está, realmente nuestro querido amigo Viro. Realmente es bellísimo lo que haces, es bello. Muchas gracias. Y te hago la pregunta, ya que estamos charlando, vamos a hablar de amigos. Regresás a Tupaco, no, de vez en cuando, me imagino, ¿no es cierto? Por ahora, por ahora no. Nos quedamos quietos. Pasa que estamos muy complicados para irnos. Sí, 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 el paso está, pero me imagino que hace dos años que estamos, ¿no es cierto? Sí, sí, no, porque la pandemia me agarró allá. Ah, te agarró allá. Sí, y bueno, yo llego a Catamarca en este año, en enero. Vuelvo, puedo volver y bueno, así que estamos acá, pero no sé todavía cuando vuelvo. Sí, sí, como decía mi padre, yo sé cuándo me voy, pero no sé cuándo regreso. Ah. Ah, así que bueno, así ya, lo mismo te debe saber lo mismo, así que, bueno, realmente es maravilloso lo que estás haciendo, es muy lindo tu estilo, hay grabaciones de por medio, hay algún proyecto. Y tenemos Lisandro Delgado y la Alianza, que es el grupo donde estamos saliendo, tenemos son changos de acá de Catamarca, todos, menos yo, ahora yo catamarqueño por elección, pero bueno, estamos trabajando para el primer disco, que bueno, todo el mundo sabe que hacer un disco hoy, va, siempre, siempre fue difícil, pero hoy está como muy complicado. Y nada, laburando en eso, canciones propias, muchas canciones propias, y bueno, queríamos sacar un disco de canciones propias. Bueno, es muy importante lo que dice, porque ¿para qué hacer cosas que ya están hechas? Ojo, no olvidarse de estas interpretaciones como las que estás haciendo, se puede cantar, se las puede hacer de esta manera, wow, cosa nueva, de una forma diferente, ¿me entiendes? Pero siempre es lindo mantener la identidad cuando se escribe, que no se pierda la creatividad. Hay creatividad para rato, hay chicos, hay jóvenes que he aprendido mucho de ellos durante 19 años que trabajé en ese certamen, como te decía, y que aprendí mucho de ellos, una creatividad increíble, con una capacidad tremenda, solamente de que yo acá tengo unos cursos que lo dejé de dar también por la pandemia, que se llama Cursos de Orientación Musical. Orientación, ¿qué quiere decir? No capacitación, yo no capacito a nadie. Y hoy tenemos una gran cantante que está rumbo a Tucumán porque fue elegida por el empresario Marín, el dueño del Groway, quien está haciendo talentos federales, es Rocío Orellana, y estuvimos trabajando durante dos años con ella, pero lo mío fue la orientación, porque ya era natural lo que ella tenía. Entonces, por eso, una cosa es capacitaria y otra cosa es la orientación musical. Es muy lindo lo que acaba de decir, que van a hacer un disco con estos changos, ¿me van a hacer? La alianza. La alianza, que son muy buenos músicos, no porque sean catamarqueños, pero son buenos músicos. Son muy buenos músicos, eso no hay con qué. Y te van a hacer catamarqueños, acá te digo. Sí. Y realmente les deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor, porque se merece Catamarca, nuevos talentos, la gente que ya viene por detrás de uno, de que vienen sembrando y que vienen dejando cosas bellas, cosas muy lindas. Entonces, lo mejor para vos, tu familia, tu esposa, tu hija, acá en esta día, en Catamarca. Señor director, hacemos otra, usted dirá, usted nos dice, ¿hacemos otra más? Sí, te vamos a seguir, no sacando el jugo, no vayas a pensar más. No, no, todo bien, todo bien, me gusta. Pero queremos aprovecharte, ya que estás aquí. Sí, yo no tengo drama. Vamos a escuchar... ¿Cómo no? No, Jasmín de Luna iba a decir otra. Vamos a escuchar... ¿Y por qué, no? Mujer, niña y amiga. Mujer, niña y amiga. Otra zapa grande, ¿eh? Acá está, señoras y señores, nuestro invitado de lujo. Gracias. Déjame soñar contigo en esta noche, quiero yo encender luceros en el cielo, para grabar tu nombre en cada estrella y para gritar lo mucho que te quiero. Cuando llegue el día, ayer de aquí a mi lado, déjame soñar, no sé que esto no es cierto, porque lo cierto apenas son instantes. Vivirte sueños es lo verdadero, dulce paloma de mi alma, un sueño que se hizo realidad. Mujer, niña y amiga, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Son tantos recuerdos que, aunque llevo conmigo, en esas quietas tardes que íbamos al río, para mirarnos sin decirnos nada, para querernos con nuestras miradas. No hay amor más grande que el que yo te he dado, ni hay hombre que te ame como yo te he amado. Yo soy tan tuyo como tú eres mía, que ni la muerte habrá de separarnos. Mujer, niña y amiga, mía, por siempre, solo mía, mujer, niña y amiga. Mujer, niña y amiga, una zamba para el recuerdo, una zamba, esas zambas que han marcado una época y que quedaron para siempre en el corazón de muchos argentinos, más, y viene tan bien todo lo que estás haciendo. Pensando acá, por ejemplo, estamos en el mes de la primavera, en el mes del amor. Ah, papá. Y le estás regalando todo esto a todas las... ¿Es celosa tu señora? No. No, bueno, bueno. Entonces puedo decir lo que voy a decir. Le estás regalando a todas las bellas mujeres de Catamarca, del país, y a todas las señoras y señoras y señoritas. Con mucho cariño. Con todo el amor que ellas se merecen en este mes tan importante que es el mes del amor, el mes de la primavera. Con estas canciones tan lindas, ¿quién le puede decir que no a una zamba así como esta que es mujer, niña y amiga? Y nos despedimos ya, nos despedimos porque llegamos a un punto en que tenemos que dejar con ganas de escuchar, para que digan, queremos a Alisandro Delgado la próxima vez y estarás acá. Y te comprometo. Sí. Para la radio, los sábados, si quieres, ya nos vamos a poner de acuerdo. Sí. Es de 7 a 10, por supuesto siempre a los invitados de 9 a 10 de la mañana porque se hay que cantar. Complicado a las 7 de la mañana, si imagínate. Hoy me tocó cantar a mí y saber lo que me costó, ¿no? Pero primero tuve que correr por lo menos 100 kilómetros para poder recién estar en el estado. Pero realmente impresionante. Felicitaciones. Felicitaciones a la provincia de Santa Fe, a quien quiero muchísimo. Amo a Santa Fe, recorrí muchísimo esta provincia. Casilda, ¿eh? Casilda tiene, donde se hace el festival de la guitarra. Bueno, tiene tanta música, tanta historia. Cuando voy a Santa Fe, es, ¿cómo te puede ser? Es un paso obligado. Ya no está más el dueño, el propietario, pero era un paso obligado para mí ir a comer pescado en lo de chiquito. ¿Lo conoces? No, no sé. ¿Estamos hablando de Reconquista? No, no, estoy hablando de Santa Fe. No, 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 no. Estoy hablando de Santa Fe. No, no, Santa Fe y Capitán no. No, Capitán no. Bueno. Pero era un paso obligado, después de pasar por Reconquista, también tengo grandes amigos ahí, muchos músicos, grandes amigos. Mucha música, muchos, sí. Sí, hay muchos, hay buenos, talentosos ahí, ¿eh? Sí, ahí tenemos la fiesta del Surubí. También, la fiesta del Surubí, también, sí, sí, sí. Y bueno, Santa Fe se caracteriza por eso. Entonces, queremos decirte gracias en nombre de Norte 18, productora In Magazine, Cultura TV. Este programa está siendo conducido por Nelson y Nelson Villagra. Solamente que el otro, Nelson Villagra, está de vacaciones. Él se tomó unas vacaciones por razones de trabajo, tuvo unas arduas tareas en estos últimos tiempos. Así que se tomó su tiempo y volverá el sábado que viene, si Dios quiere, Dios mediante ya estará acá en Magazine Cultura TV y en la radio. Estoy solo, te puedo imaginar mirando para todas las esquinas a ver qué colectivo tomo, ¿viste? Claro. Pero realmente, muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Que Dios te ilumine en este camino tan lindo que es la música, porque es bello, es bello. Como dijiste, el asunto es llegar. Una vez que estemos ahí, ya veremos. Bien, yo quiero agradecer a Norte 18 y quiero agradecer a Catamarca, porque me abrió los brazos y me dio oportunidades. Así que, bueno, a Anita, si siempre está conmigo, y a vos, muchas gracias. No, 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 por favor. Catamarca, mira, gracias, gracias por agradecerme, gracias, gracias. Te agradezco de todo corazón. Pero Catamarca se caracteriza por así, como vos lo dices, por su gente. Catamarca es simple, el catamarqueño es muy noble, es muy sano. Sí, como en todos los lugares, hay algunos picaritos, pero los picaritos acá son muy pocos. Pero hay gente hermosa, gente con un corazón bondadoso, y especialmente tenés una provincia llena de cultura en que te vas a enriquecer muchísimo. Y aquí creo que te puedes quedar a disfrutar de nuestro paisaje, de nuestra gente, de nuestro amor hacia el que viene, porque acá queremos mucho al que viene después. Te deseo todo lo mejor para ti, Lisandro Delgado, y toda la suerte. Así se despide, muchas gracias a todos ustedes, gracias, Lisandro, por estar con nosotros. Gracias a la gente también. Vamos con la flor azul. Que solo me voy a quedar, mi viejo tonelado. Me acompaña la esperanza y la soledad, cuando silba el guayra, muño por el salitral. Árbol, fuiste bien con vos, pobre corazón. Árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Bueno, dile, dile, chacarera, a esas flores tú. Que de noche yo la busco por la cruz del sur. Esa reina enamorada, sin cesar, buscando volverse coplas pa' hacerme llorar. Cuando recuerdo sus ojos de dulce mirar, me acomodo con mi perro solito a pintar. Amala ya con la suerte que a mí me ha tocado. Andar por andar cantando sin ser escuchado. Dile, dile, chacarera, a esa flor azul. Que de noche yo la busco por la cruz del sur. Lisandro, la costumbre de Magazine Cultura TV es decir muchísimas gracias a usted, señor, a usted, señora, y a nuestros amigos, no solamente de Catamarca, del país, sino de otros países más que nos están viendo, decirle gracias en tu nombre y con la mano hasta siempre. Gracias. 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 Juntos al mío. ¡Eso es! Aún siento tu aroma, toda tu frescura, tu cuerpo plateado refleja la luna. La sed de mis manos que buscan tu cuerpo, delirio de amarnos a cada momento. Un sueño divino de amarnos por siempre, sentir tu mirada, tus besos ardientes, buscándote en noches, porque mi destino, felicidad que nace tu corazón junto al mío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!